Niños Niña de la familia Niña de las flores Niña de las flores Niña de las flores Niña de las flores Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Él está presente Él está presente Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Ahora recibamos a nuestro pastor Con un fuerte aplauso Gloria a Jesús Dios los bendiga Amados hermanos Dios los bendiga más Nos sentimos Alagados de parte de Dios Por este tiempo tan especial Yo soy el reverendo Martín Chávez Para los que nos están visitando En la primera vez Y soy el pastor De esta congregación La carismática La carismática Y hermosa mujer Que estuvo antes Presidiendo Es mi digna esposa Así que Lo alegramos mucho Y nos sentimos muy contentos De tenerlo aquí Con todos nosotros La iglesia La iglesia Pentecostal Montesanto Vamos a darle un aplauso Fuerte a todos los amigos Que están aquí La boda de Carabajal Fue el primer Milagro que Jesús Hizo Parece que la boda Lo motivó Y por eso Hizo su primer milagro Y la única vez Que la Biblia registra A la Virgen María O la Madre de Jesús La primera vez Y la única Y también nosotros sabemos Que es La única vez Que María La Madre de Jesús Da un mandato Y es Hagan todo lo que Mi Hijo Dijo Eso fue Palabras propias De lo que María dijo Y Respetamos Y creemos Que es muy importante Le voy a pedir Un momento Ya que Tengo Un pequeño Speech Una Una palabra Antes de la boda Le voy a No sé si ya Le entregaron Le entregaron A Jamie La licencia Ok Es muy importante Por favor Los hermanos Que están en la puerta Todavía hay familiares Llegando Me lo van acomodando Por favor Hay bastante espacio Aquí Así que Nos alegramos Muchos Demosle otro aplauso Porque está aquí Gracias Estamos aquí Todos los Martes A las seis y media Viernes Es un punto familiar Hablamos a la familia El matrimonio Hemos estado hablando Sobre los deberes Primero Sobre la creación De Dios Y lo que De la mujer Hablamos Sobre los deberes De los esposos Los deberes De las esposas Y este viernes Que pasó Hablamos Sobre la comunicación Muy importante La comunicación Hace posible El hogar El matrimonio De la familia Y hace que Muchos matrimonios Puedan sobrevivir A esta temporada Antes de continuar Nos visita Nuestra hermana Carmen Sánchez Secretaria General De los que No han doblado Sobre el día Abajo ¿Cómo se le entiende? Hola En mi casa De la pastora Y A muchos Tuvimos Un tiempo Terrible En el aniversario Del pastor Ángel Torres Oye Como nunca Estaba lleno Ese templo Ahí en Manhattan En el asiento Cinco y tres Nos gozamos Grandemente Eh Quiero pedirle Por favor El técnico Del technician Póngame Voy a empezar Por favor Póngame los textos Y Le prometo Que voy a ser breve Es Increíble Que usted Compra una Decuadora Y viene Con un manual Usted Compra Una La Lopa Viene Con un manual Compra Un celular El último Que compré Tenía un manual De teatro Así Vecísimo Todo lo que viene En la vida Hoy Los autos Usted Viene La Pantera Tiene Un paquetón Así De la Coma De todo Lo que hay Que usar ¿Cuántos creen Que la vida De un ser humano Es más importante Que una licuadora Que un ventilador Bueno ¿Cuántos creen Que la vida De un ser humano ¿Por qué los hombres Nacen sin Sin Eh ¿Cómo se llama eso? Sin manual Sin indicadores Los niños nacen ¡Pum! Y vienen sin manual La madre Tiene que aprender A caballazo limpio Ahí A tarde de comer A bañarlo Cambiarlo De todo Los muchachos Crecen Se enamoran Conocen Conocen Un muchacho No saben Tantas cosas Como hoy Nosotros Los adultos Sabemos Usted quiere Conocer Cómo es ese Hombre Mire Cómo trata Su mamá Y usted va A saber 20 30 años Cómo Él te va A tratar A ti ¿Tú quiere Saber Cómo es Esa mujer Mira Cómo Esa mujer Trata Su familia Y usted Va a saber Cómo te van A tratar A ti Todo el tiempo Que estés A tu lado Eso no lo saben Los jóvenes Los jóvenes Se enamoran Y lo primero Que hacen es Se ponen Crema Nivea A los ojos Nivea 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 Pero El matrimonio Es el primero Que le quita La crema Nivea Tanto al hombre Como a la mujer Así que De cada 10 matrimonios Que hay en los Estados Unidos 7, 8 No llegan A los 5 años Algunos Esto es increíble Las estadísticas Esto es un juego Para la gente Hoy Y está el peor Que no se quiere casar Que dice El amor No es un papel Y por qué No le dicen Entonces Eso A inmigración Cuando nacen Por qué no le dicen Después de la semana Que trabajó Cómo voy a cobrar El amor El trabajo No es dinero O no Todo es responsabilidad En la vida Todo es Esa es la responsabilidad El hombre Tiene que ser hombre No por un bigote No por una Por un bigote O por un pantalón Porque ahora Hay mujeres Que tienen bigote También ¿Qué es lo que hace Un hombre? Un hombre Es el hombre Que tiene palabras Un hombre Un hombre Que da Un hombre Una persona Que trae Estabilidad A la casa Una persona Que no solamente Se deleita Con los privilegios Que le da Tener una mujer Sino que la Hombra También Le da su nombre Se casa Le da su cheque Escúchame Le da su cheque Aló Una sola mujer Dijo Aleluya Recuerdo Cuando visité Japón Por primera vez La mayoría De nuestros Compatriotas Peruanos Que viven ahí Tenían 50 años 60 años No se casaban Le pregunté ¿Por qué no se casan? Pastor La vida Es un poco Es diferente Que nosotros ¿Cómo puede ser? Usted trabaja La semana En la fábrica Y la ley Dice que Al que le hay que pagar Es a la mujer La mujer Va Y cobra el cheque Y el hombre Sigue trabajando Y ella Es la que ve Que le da O no le da A su marido Increíble ¿Ustedes ven La televisión? Solo hay zapatos De mujeres Conméticos Pero ¿Cómo no Venden ropa De hombres? Nosotros no Quieren vivir Con una mujer La que quiere vivir Por eso No se casaban Los peruanos En Japón Los latinos No se casaban Con la japonesa Nosotros vivimos En otra realidad Lo digo Porque he hecho Bodas en Japón En muchos países En el Brasil Por ejemplo Los niños nacen Y tienen el apellido De la mamá O sea que Mi hijo Debería llamarse Castillo No Chávez Todos los hijos Son con el apellido De la vida Solo hay uno Que el papá Puede escoger Y ponerle lluvio Ese se lleva El mismo nombre Del papá Cabal Como se llama Esas son Costumbres Diferentes Tengo Tengo seis recomendaciones Una, dos, tres, cuatro, cinco Un poquito más Que creo que van a ser útiles Por eso le pedí a la novia Que llegara temprano Porque es importante Que entren al matrimonio Escúcheme Matrimonio Porque El estar viviendo En una misma casa No es matrimonio Eso se llama Convivencia ¿Ve? Tiene un nombre No voy a ofender Porque ese no es mi trabajo Mi trabajo es Que la gente se salve Que las personas Se vivan Una vida Correcta Alguien me dijo Yo tengo mi religión Pues mira El ejemplo de esa religión Condena Del adulterio Condena La fornicación Así que Si hablamos de Dios Y de la Biblia Es muy claro Demanda Compromiso Y me alegra Esta pareja Que lo primero Que me dijeron Fue Pastor Tenemos un problema Y queremos Arreglar nuestra vida Delante de Dios Eso no fue Lo que ustedes me dijeron Y mi respuesta fue Para eso estamos aquí Para ayudar Y ellos han estado Fielmente Veniendo a la iglesia Y por eso Tienen nuestro respaldo Yo se lo he dicho Esta iglesia Es de usted Nosotros estamos aquí Para cuidar Lo que Dios nos ha dado Y por eso Con todo El corazón Brindamos Lo que tenemos Y lo que no tenemos Con mucho cariño Le pido un aplauso Fuerte A esta pareja Que han tomado Esta decisión Para lo que sea En esta En este En este slide Hay Cuatro Columnas Cuatro columnas Que debe tener Toda Matrimonio Toda Familia Unidad Debe ser Una sola La unidad Debe traer No se que Dice He conocido He conocido Muchos muchachos Hispanos Que rompen Su matrimonio Porque todos los sábados Se van a jugar El fútbol Y dejan tirada La mujer Con todos los muchachos Y no le importa Lo que le pase En la calle Otros pues Bebiendo El viernes Por la noche Rompen el cheque Y se amanecen Toda la noche Bebiendo Y llegan pelados Pidiendo comida A los Pidiendo comida Yo le doy una patada Hermano Pues mira que Tienes que aprender A ser responsable A saber Que tu obligación No es la barra No es la cantina No es la cancha De fútbol Tu obligación Es tu matrimonio Tu familia La unidad Entre eso Lo más difícil Conseguir La entrega De tu cóndigo Algunos de ustedes Del campo No se avergüenzan La gente se avergüenza Decir Que soy del campo Yo nací en la ciudad Pero tuve que ir Al campo A aprender Para ser Lo que soy Y me di cuenta Lo difícil que es Avanzar una yegua O avanzar Un poco No es fácil Y montarse En un caballo Y avanzar El otro Y eso sucede En la pareja Hay que avanzar Ese otro Que tienes al lado Y Esa yegua Que está ahí Hay que avanzarla ¿Cómo se avanza Una yegua? ¿Cómo se avanza Un pollo? No es fácil Por supuesto Los seres humanos Lo hacen a la fuerza Lo tumban Y lo Pero nosotros En la Biblia dice Así La iglesia Honra a Cristo Si también Las casadas Deben honrar a su esposo En todo Esposos Amen a sus esposas Así como Cristo Con la iglesia Y se entregó Así Alguien me preguntó Y me dijo Martín ¿Por qué haces el café Todas las mañanas? Porque a mi esposa le gusta ¿Y ella se la toma? No ¿Y por qué lo hace? Porque yo tengo Un compromiso En mi corazón Con placer A mi pareja ¿Y cuántos años? Llevo 10 años Haciendo eso ¿10 años? Y la persona Me contestó Ahora sé Porque estoy solo Porque el que ama Correspondo El que ama Se entrena El amor No es obligado El amor es Una entrega Muy importante Eso es algo Que viene suavecito Y el día viernes Estuve compartiendo Para mi Fue un seminario Usted va a un colegio Tiene que pagar por eso Pero nos dimos gratis Dicen que una gota De miel Tiene más poder Que una Que un barril Que viene Cuando usted puede hablar Despacito Y con cariño Me grita Abre esos frijolitos Me grita No te hagas de rogar Bien ¿Dónde está Que esos frijoles? Oye ¿Desde cuándo Te estoy queriendo Este jode a vos? Una gota de miel Puede más Que un barril De miel Eso es lo que está hablando De entregarse Y hacer De la vida Algo mejor Uno para el otro El esposo El esposo debe tener Relaciones Con su esposa Tener solo Un solo marido Como él Eso es Eso es para la época De los pica piedras Pastor Hoy estamos En otro mundo No La fidelidad Y la entrega Del uno al otro Por eso Nos ven a nosotros De la iglesia Nos ven como dinosaurios La gente se burla De nosotros Pero yo Entre mí Te voy a decir algo Yo no puedo Con la que yo tengo Yo no sé Cómo es un que Que vienen cuatro Tito cinco Cómo pueden hacer Yo no sé No doy con la mía Pero cómo pueden Hacer los padres Y cómo es Que Dios los ayude Que Dios los guarde Pero el que No sabe valorar Lo que tiene Termina sin que nadie Lo valore También está El otro punto El hombre Que no valora A su mujer Y la mujer Que no valora Al hombre Entonces le dice Uno al otro Tú no me respetas Cómo te voy a respetar Si tú no me valoras Tú no vales nada Porque yo no valgo nada Si yo tuviera un valor Te honraría Pero si tú no me honras Yo no valgo nada Entonces Estamos Estamos bien Y así viene El abuso Las peleas Las fajaderas En los matrimonios En la relación Yo no soy profeta Pero yo sí Le voy a decir La cosa Lo que usted ve En el noviaje Así va a ser Tu matrimonio Toda la vida Los matrimonios No cambian Para la gente Ay no Mastrón Después me yo me encaso Yo al negro Lo cambio Ese patojo Lo cambio El único que cambia A los seres humanos Es Dios No hay mujer Que cambie a un hombre Ni hombre Que cambie a una mujer Así que Esto es importante Honrar Ya lo dije A grosso modo Que la otra Viene cuando Mire Como tú tratas Así te van a tratar Si tú aprendes A tratar bien A tu marido No espérate Yo no puedo hablarle así A mi esposa Porque Ella nunca me ha levantado La boca Ella nunca me ha Me ha tratado De esa forma Parece que La mujer mía No es un gallito De pelea Sino que es una mujer De Dios Y vamos a tratar La de matar Usted plante bandera Haga su padre Hágase de pelear No baje a la arena A pelear Usted no es un gallito De pelea Usted es un ser humano Hecho a la imagen De Dios Y eso se le pega Eh Pásame la siguiente Pásame la siguiente página Por favor También ya hablamos Un poquito De fidelidad Dios Nos ha unido A una pareja Alán Y Eva No es Alán Y Abraham Es Alán Y Eva Un hombre Y una mujer Jorge Acala No es Eva y Esteban Es Alán Y Eva Fidelidad Y ahora Tengo los dos Últimos puntos Que creo Que son los más Importantes Para todos Nosotros El primero Resistencia Tienes que aprender A ser resistente Siempre Siempre Me ha gustado Conversar Con personas Conozco Personas Que han tenido Cinco matrimonios Cuatro No hay más Que he visto Son seis Seis matrimonios Wow Le he preguntado A estas personas ¿Por qué Hubieron tantos Matrimonios? Y la respuesta De todos Es la misma Esta no me valora Este no me valora Voy a buscar A otro O otra Que me valore Y Eva Va por las seis ¿Será que no lo valora? ¿O será que él no sabe valorar? ¿O ella no sabe valorar? Lo que tiene La respuesta No la tengo Pero creo Que lo que usted siembra Es cosecha Esa es una ley Que no falla Tenemos que aprender A sembrar Para cosechar Siempre amor Y usted va a cosechar amor Siembre tribulación Y tribulación La Biblia dice Siembra vientos Y cosecharás Tempestad Resistencia Muy importante Y la última Ahora puede respirar No te rindas Aquí está mi cosa Me permite No mentir Y creo que Todos seres humanos Pasamos por crisis Pero en un momento Determinado De nuestras vidas Como todos ustedes saben Nosotros hemos estado Criando a tu nieto Pasamos una crisis Terrible Y mi esposa Me dijo Martín Esto no es tu Tu problema Si quieres Irte Pero mi respuesta Fue Yo soy mucho Hombre Esto me va a ir Pero escúcheme Yo soy mucho Hombre Para abandonar Una mujer Demasiado Hombre Porque se necesita Un corazón Un corazón Un corazón de piedra Para romper Con el nombre Con el nombre de Jalisco Porque dice el dicho Que Jalisco No se raja No se raja No se raja Después de decir todo esto Y quieren casarse Todavía Porque el objetivo Es desanimarlo Hay Y que esto sea para siempre Vamos a pedirle por favor Un aplauso fuerte Alcina Matacorje El otro Aceres Y Erika Verónica García Quevedo Pueden pasar al frente Por favor Si pasan de la mano Mejor Como quieran hacerlo Quiero decirle A todos Los hermanos Y amigos Que nos acompañan No solo Estamos haciendo Esta ceremonia A nivel De iglesia Sino Que esta boda También es una boda Sin vida Después Que terminemos aquí Yo voy a firmar Los documentos Que le ha entorgado A la municipalidad De donde ellos Pidieron esa licencia Porque ahí está Mi nombre Que yo tengo Una licencia Del Estado Del gobierno americano Que me da el privilegio Como un abogado Como un juez De hacer esta ceremonia En cualquier parte Del territorio norteamericano Así que Después que yo Le dé la mente Y ustedes Se besen Delante de Dios Y delante De esta De esta sociedad Ustedes van a estar Casados Amén Así que no es una ceremonia Solo Una ceremonia De la iglesia Sino que ellos Han ido A las autoridades Previamente Yo estoy aquí Representando A Dios Y al Estado Donde nosotros Vivimos también Estamos Reunidos en presencia De Dios Y estos testigos Para solidarizar Ante el Todopoderoso El matrimonio Con este hombre Y esta mujer Que están Ya determinados A mí y a mí El matrimonio Es un Estado Honroso Instituido Por Dios Santificado Por la presencia De nuestro Señor En la boda De Caraán De Galilea La Biblia dice Que es Honroso En todo El matrimonio Y se le Consagra Como símbolo De una unión Mística Entre Cristo Y la Iglesia El matrimonio Debe Debe Contraerse Con reverencia En el temor De Dios Considerando Los fines Para los cuales Se ordenó Es decir Para el compañerismo El apoyo Y el consuelo Que los esposos Deben En medio De la tribulación Recíprocamente Entregarse El matrimonio Se comenzó En el huerto De Lerén O sea Que el inicio De la historia Bíblica De la humanidad Empieza Con La historia Del huerto De Lerén Donde tenemos Alar y Eva Que por supuesto No usaron anillos Ni tampoco Fueron a la municipalidad Buscaron la licencia Pero hoy Las autoridades Y la sociedad Lo demandan Para vivir Una vida Delante de Dios Y delante de los hombres La palabra de Dios Entresa Que el matrimonio Debe ser Honroso En todo Debeos Capítulo 13 Versículo 4 Quienes se Casan Han decidido Asentar Ese estado Honroso Bocámoslo de pie Por favor Vamos a hacer Una oración Por esta pared Dios y Padre nuestro No puedo ser Perfecta Nuestro gozo Si tú No lo perfeccionas Falta algo Sublime En nuestras Horas Más felices Si tú No acompañas Su bendición Te imploramos Suplicamos Por tanto Que así Como el Señor Jesús Estuvo presente En la boda De Calán De Galilea También Ahora nosotros Disfrutemos Del gozo De tu divina Presencia Y damos Que la bendición De su presencia Amados hermanos Sea una realidad En la vida De este hombre Y de esta mujer Que van a ser Juramentos Solemnos Delante de Dios Y de estos testigos De modo que El recuerdo De esta hora Sirva Como fortalece Consuelo En todo El mundo Hay una lectura Bíblica Muy importante Que le voy a leer A los novios Y dice Marinos Amaron Vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificar Habiendo Habiendo La punificado En el amamiento De agua Por la palabra A fin De presentarla A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni arruga Ni cosas Sino Que fuese Santa Y sin mancha Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sí mismo A su mismo cuerpo El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Abodeció jamás A su propia carne Sino Que la sustente Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Porque somos Miembros De su cuerpo Y de su carne Y de su hueso Por eso Dejará al hombre A su madre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Y este misterio Que yo digo Eso Respecto a Cristo Y de la iglesia Para los demás Cada uno De vosotros Ame también A su mujer A sí mismo La mujer Respete A su marido Efesios 5 25 Al 31 Notará Que aquí No dice Que la mujer Ame A su marido Pasó ¿Será que la mujer No debe amar A su marido? No Parece que la mujer Tiene un instinto Natural Dado por Dios A amar Y entregarse A su marido Por eso Dios Le ordena al hombre Y le dice Honra Y la mujer Debe ser Simpática Debe ser Comunitativa Debe ser Debe ser Agradable No es como Que el marido Entra Al cuarto Regimiento Del ejército Del ejército No el marido De la casa La mujer Es La suerte Inagotable Que renueva Ase hombre El hombre Debe ser Alegre Si no paguen un café Usted va a aprender Lo que es Estar contento Feliz Alegre No pastor Es un picado Pues esa no es tu cara Así es como Tú puedes tocar Tu cara Debe tener El gozo Alegria Y eso Claro Cuando hay Cosas Situaciones También No se puede ser Pero Debe haber Momentos Que si Le dice Que si Le dice Pues me alegra Que creo Que lo vas a estar Bueno Como era cierto Ahora Vamos a entrar En materia Y le voy a preguntar Al novio Que tienes Tú Que tienes Tú Ok Ya la voz Creo que se lo diste Pero donde estamos Ahí Tú Y más Tú 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 No se preocupe No se preocupe Porque no hay Nada suerte Que vale Estamos en Cristo Dimas Voy a usar Solo su nombre Hermano También Que te la firma Que te la firma Porque los impados Dinero no tienen Pero nombres Tienen Cualquier cantidad No queremos vender No No hacemos Millonarios Tienen Amigo Que tenía Cinco Nombres Ángeles El apellido Dimas Promete usted Delante de Dios Y de estos testigos Así como lo ha prometido Ante las autoridades civiles Tomar A Érica Con su legítima esposa Para vivir con ella Conforme al ordenado Por Dios En el santo estado Del matrimonio Promete Amarla Honrarla Consolarla Protegerla En tiempo de enfermedad Y salud En prosperidad En adversidad Y mantenerse fiel a ella Mientras vivan los dos ¿Cómo diga? Sí La luz No, no, no Aquí Tengo dos Ahí en la puerta Me voy a dejar que salir La luz Érica Promete usted Delante de Dios Y de estos testigos Así como Lo ha hecho ya Tomar A Dimas Por su legítimo esposo Para vivir con él Conforme A ordenado Por Dios En el santo estado Del matrimonio Promete amarlo Promete amarlo Honrarlo Despetarlo Ayudarlo Y cuidarlo En tiempo De enfermedad Y de salud En prosperidad En adversidad Y mantenerse fiel a él Mientras vivan los dos Voy a orar Por estas alianzas Como usted verá Son circulares Porque esto no quiere decir Esto no se acaba Decía un hombre que Iba a ser una casa redonda Para no darle un limón A la suegra Y yo lo respeto Pero yo tengo suerte Que estuve En los dos años En el mundo Estaba mi esposa Como me tiene Loca contigo Estoy hablando de él Pero déjeme decirle Esto simboliza Que vas a ver Altos y bajos Altos y bajos Altos y bajos Alguien le dijo Una vez No es que ese hombre No te haga El problema De él Que no sabe Por encima Pero bueno Y espero que ustedes Sean fiel a Dios Y a su matrimonio Y cuando tengan problemas Recuerden A la muerte Y a la muerte Gracias Te damos Señor En esta cruz Ahora Encuentra tu presencia Señor Como pastor Como hombre A la muerte A la muerte A la muerte Y a la muerte Señor Que quiero A honrar Tu nombre A la muerte El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hermano Hermano Por favor Ponga A la muerte A la muerte A la muerte A la muerte Bien fuerte Si puede pegar A la muerte A la muerte A la muerte Ahí 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 Caballo Ponga Bien fuerte Esta muchacha Si puede Si puede A la muerte Pegado Ahí Peo Peo Bien Peo Un abrazo De pie Amados hermanos Hay personas Que a usted Van a hacer Un montón De gritos Pero Vean a decir Lo más importante En una boda No son Cadena Pea De la Bote Lo más importante Está aquí Eso es lo que hace Que es capaz De entregarse De por ejemplo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Lo declaro Marido Y mujer Vale Gracias Gracias Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Póngame la marcha Por favor No me voy a poner Una marcha Por favor Porque quiero Una Aplausos De todo De que Esa es la boda De Montse Muchachos Parecía Los que quieran Sacarse fotos Hermanos Hay una comidita Abajo Todos están Bienvenidos Silvas hermanos Si no alcanza Tranquilo Voy a pedir Primero Por favor Acorde Los testigos Por favor Seguido De la Dama De la Biblia Seguido De la Anilla Seguido De la De la Mara De Pétalo Y ahora Si Un aplauso Fuerte El señor Dimas Y la señora Erika Fuerte Su aplauso Quiero decirle a los novios La iglesia Les hizo un certificado De matrimonio Ahí viene el pollito Ahí viene el pollito Pollito Ven acá Llévales A su papá Está firmado Así que Amados amigos Amados hermanos Si hay alguien Viene esta tarde Usted Usted puede hacerlo Este es el domino Hay alguien Aquí Levanten su mano Quiere la oración Por su familia Este es el domino Si hay alguna pareja Que está aquí Que quiere casarse Comuníquese con la pastora Que ella es El Digo La promotora Fija Que se ha puesto Todo eso Y lo hemos gustado Grandemente Pastora Permite Por esta reunión Y nuevamente Le doy otro aplauso Fuerte Muy bien Adiós Le voy a pedir Los nombres Que se